Gracias, gobernador José Fidel Herrera, señoras y señores secretarios del comandante, señoras y señores amigos de los medios, señoras y señores alcaldes de municipios afectados del estado de Veracruz, señoras y señores. Primero que nada, me da muchísimo gusto, a pesar de estas circunstancias, saludar a todas las veracruzanas y los veracruzanos. Y evidentemente el motivo de mi visita es para supervisar personalmente el que llegue la ayuda a los veracruzanos y constatar de manera directa los daños, las afectaciones y el sufrimiento de la gente. Quiero reiterar desde luego mis condolencias a todas aquellas familias veracruzanas que han perdido algún ser querido en esta terrible coyuntura, en la afectación que a su paso dejó el huracán Cargo, fundamentalmente por las inundaciones súbitas y sin precedentes en los cauces de muchos de los ríos del estado de Veracruz. Sé que es mi deber como presidente de la República estar al lado de los veracruzanos, por eso estamos nuevamente aquí. Los reportes que he recibido y pediremos que nos brinden en un momento más, de manera muy breve, que las distintas dependencias sobre la situación que prevalece en el estado, nos indican pues que ha habido afectaciones importantes. La Conagua reporta que los ríos Cotáxtla, Tejodutla, Nautla, Cazones, Nizantla, Actopan, Antigua, Papaluapan y Coatzacoalcos, estos ríos han vuelto a su causa, pero es necesario, evidentemente proceder a las labores de limpieza, atención y ayuda a la protección civil y luego vuelta a la normalidad, hasta donde ellos sean posibles a estas comunidades. Todavía ríos como el Jamapa aún tienen un nivel que se ubica muy cerca, incluso en algunos puntos por encima de su escala crítica, por lo cual hay que estar muy atentos a ello. Quizá el director de la Comisión Nacional del Agua tenga una información más precisa al respecto. Tanto el señor gobernador como el servidor y nuestro equipo respectivo colaboradores, hemos recorrido algunas zonas del estado especialmente afectadas. En el municipio del Antiguo, por ejemplo, visitamos las comunidades de San Pancho, de San Pancho, de Playa Oriente. La gente nos hizo saber sus preocupaciones y demandas, fundamentalmente además no sólo de estas dos comunidades especialmente afectadas, sino también la propia cabecera municipal que está también severamente dañada. Estuvimos también en Coatzla, donde también fue severamente afectado, pero que afortunadamente la gente ha hecho ya una enorme, admirable labor de esfuerzo, de trabajo conjunto unido y están saliendo adelante, ya han limpiado la cabecera de la comunidad, ya están organizándose mucho mejor, ya han establecido el puente, ya están dándose los apoyos de empleo temporal y otros afectados, acordados y establecidos para este tipo de apoyo. Vamos a seguir volcando en los próximos días todo el apoyo en favor de los maracruzanos por la parte hasta donde sea posible en el gobierno federal. Quiero también agradecerle a todas las... ...el enorme apoyo que han brindado a los veracruzanos, a los empresarios, a los representados como San Antonio Maputo, que han donado un millón de litros de agua esta mañana, 120 mil litros de leche a los veracruzanos. Los camiones a los que les dimos salir esta mañana ya van en este momento o a diversas comunidades del Estado para proporcionar ese apoyo. apreciar a todas las amas de casa, a los estudiantes, a la gente que ha ido a dar sus donativos en especie, alimentos, pañales, ropa, en fin, a los centros de acopio en todo el país por su generosidad. A las artistas, a los líderes sociales que han estado presentes en el Estado de Veracruz, a todos ustedes muchísimas gracias. Quiero recomendar que vamos a estar con Veracruz hasta que Veracruz esté nuevamente en pie de manera extraordinaria. y luego estaremos, por supuesto, codo con codo trabajando. Como siempre con los veracruzanos vamos a sumar, y lo estamos haciendo ya, vamos a sumar esfuerzos y voluntades, recursos, para recuperar lo que se llevó el desastre y rezarcir las cosas hasta el Estado en el que se encontraban antes de hoy. Nuestra prioridad, pues, es proteger la vida de los veracruzanos. Sé que todavía hay personas desaparecidas, en quienes nos esmeraremos, desde luego, en poderlas encontrar. Nuestra prioridad es también sostener a la gente que ha sido afectada y agilizar la logística en el suministro de agua, de alimentos, de medicinas, de colchonetas, de ropa, especialmente ropa interior, de calzado, a los damnificados por carro. Como bien ha dicho el primer gobernador, se ha modificado el Fondo Nacional de Desastres Naturales, que hasta el día de ayer ya había liberado más de 265 millones de pesos a 117 municipios afectados declarados en estado de emergencia. Esta es una gran obligación, como bien señaló el señor gobernador, quiero decirles por qué, porque antes el Fondel no liberaba recursos de inmediato. Primero que había que hacer los recuentos, luego acreditar los daños, luego poner lo que se llama el paripaso, la aportación que debe poner la entidad correspondiente, y lo que hemos hecho ahora es modificar la regla para que en el momento mismo de la emergencia ya haya algo de liquidez, un gran anticipo para poder proceder a los trabajos más urgentes y más inmediatos, que son justo en los que estamos actualmente. Ya la directora de Protección Civil quizá abunde en los temas relativos a declaratorias de emergencia y de desastre. Los integrantes del gabinete están también trabajando, en este caso, bajo la coordinación del secretario de Desarrollo Social, Eliberto Félix, a quien le he dado las instrucciones de que permanezca, y ha permanecido aquí en el estado de Veracruz en los últimos días, para poder sobre todo superar los primeros días, que son los más complejos de la coyuntura. También se ha intensificado el bombero de CONAGUA y con apoyo de bombas de petróleo. ...en la zona de Veracruz en los últimos días, particularmente en la zona conurbada de la ciudad de Veracruzón y San Elbrío que estaban en fundada, y ahora nos permitirá, en lugar de haber esperado varios días a que el drenaje, por sí solo, semanas quizá, desaguar esas colonias, nos permitirá iniciar cuanto antes las labores de limpieza y aseo en auxilio de la población. Es decir, desde luego el personal de las Fuerzas Armadas, del Ejército y la Marina ha estado desde el primer minuto, desde ya hace ocho días cuando pasó el huracán Carlos, aplicando el plan DN-3 y el plan Marina para apoyar las tareas. Yo estuve presenciando en ese momento el intenso, afanoso trabajo, la labor de los soldados mexicanos y de los marinos, removiendo escombros, removiendo el lodo, limpiando casas, removiendo árboles derribados, etc. Además de las labores de protección y de respaldo a las autoridades locales para evitar saqueos y villas. Ya habíamos señalado la labor de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que restableció desde los primeros días integralmente las comunicaciones federales en el Estado que están totalmente restablecidas y sigue trabajando en colaboración con el Estado en otras labores. El secretario podrá también darnos algún avance de eso. En fin, señor gobernador, estamos con Veracruz, ese es el mensaje. También tanto Cedesol del programa Oportunidades como Procampo y Progam de Zagarpa acelerará la entrega de los apoyos. En el primer caso Cedesol por mil doscientos cuarenta millones de pesos para ayudarle a la gente afectada, en el caso de Zagarpa, los apoyos de Procampo que se van a anticipar ascienden a más de cuatrocientos millones de pesos. La Secretaría de Salud ha movilizado a su personal, el secretario quizá nos pueda dar un avance también de ello. Y como usted señala, señor gobernador, voy a pedirle a los secretarios, tanto federales como estatales, que nos den muy brevemente una actualización del estado de cosas en esta reunión de evaluación y empezaré por el director de la Comisión Nacional del Agua que nos dé un avance de la situación, de cómo nos encontramos ahora. Ingeniero, saludos. Gracias.